El centro de pierre izquierda, desde la derecha lo tira Lucas, es bueno, el golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Pétrek, metiendo a Serrán Pétrek ante el envío de Lucas Serrán en una buena colocación de lateral zurdo de Peñarol en la noche. Yo les decía, los hinchas de Peñarol se paraban y sacudían sus brazos, porque era un minuto donde iba a venir el gol de Peñarol que le gana a Fénix un gol contra cero. Aparece Gastón Rodríguez, abrese con el tiro de quien el partido lo gana Peñarol un gol contra cero. 31 minutos con 20 de los primeros 45, viene con el centro de Gastón, cerrado, Darío, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Gastón Rodríguez, lo tiró cerrado. Alguien desvió en el primer palo y Darío Deniz la saca sobre la línea, mejor dicho, dentro del arco. Según Marcelo de León, que enseguida levantó la bandera y empezó a correr sobre la mitad del campo. En el minuto 31, el segundo de Peñarol sobre Fénix y en el campeón del siglo, un 2 a 0. En el centro, segundo palo, salta con golpe de cabeza. Otra vez por parte de Maximiliano, pero que la coloca para dentro del área. Es gol de Rossi, está el tercero, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, de Peñarol, Rossi, les dije que estaba para gritar el tercero, Peñarol, le quedó por encima de los zagueros y le cayó como un regalo en la noche del sábado. El campeón del siglo a este delantero de Peñarol que liquida cualquier tipo de preocupación en la noche o insistencia del equipo de Fénix. El gol de Rossi para decretar el 3 a 0 a favor de Laurinegro.